Looney Tunes, ¿Quién contra mí? Chame, vamos a ver si pueden Mami yo quisiera quedarme, pero la calle me llama No me esperes que vengo tarde, la calle está que arde Mami yo quisiera quedarme, pero la calle me llama No me esperes que vengo tarde, la calle está que arde Ey yo, esta noche nos vamos a misionar Alecí, vamos allá consul, ¿Qué pasó? Yo no bromeo, yo no creo en rodeo Yo le tiro y lo corrí, las campeo No fronteo, ligero envideo, secuestro y rodeo Yo le sumo con acafu y los minis Y en la cintura calgo una maldita Nunca chopa, atrapa, pra forrele Baño de visionario, siempre pide Así que rejo, así que se rea, así titubeo La calle me llama y a nada me cojo miedo Siempre te dije mami que contigo soy de fuego Aunque tú estás grande, como quieras me lo juego Yo le tiro, yo no vacío Si me cogen virao, les tiro Si me cogen manitao, les tiro Yo no vacío, yo la sé, les tiro Yo les tiro, yo no vacío Si me cogen virao, les tiro Si me cogen manitao, les tiro Yo no vacío, yo la sé, les tiro Voy a sacar la corta, mi despacio Voy a ponerle el peine y empezar el conteo Hoy me voy pa' la calle y no me accede ese hue Que Dios me pide por si lo veo, no lo veo Así que somos nosotros de caserío No te da falta en mi acto, yo no me pido Aquí no lo pensamos pa' dejarte frío No me buscas un lío porque ni a Dios confía Dime que soy el que les tira por el sol Dime que sabe y me motiva en esa cuestión Los desafíos que se vengan pa' darle un tour A ver si los mastigas como ping-pong Yo les tiro, yo no vacío Si me cogen virao, les tiro Si me cogen manitao, les tiro Yo no vacío, yo la sé, les tiro Yo les tiro, yo no vacío Si me cogen virao, les tiro Si me cogen manitao, les tiro Yo no vacío, yo la sé, les tiro Mami yo quisiera quedarme Pero en la calle me llama No me puede que vengo tarde En la calle está que arme Mami yo quisiera quedarme Pero en la calle me llama No me puede que vengo tarde En la calle está que arme Te lo dije Yandel Yo no vacío, yo la saco y les tiro Alesí, espíritu Yandel, ¿quién contra mí? ¿Qué tú creyó mí? No me puede que vengo tarde No me puede que vengo tarde Gracias.